Bienvenidos una vez más a Dicen Que, la sección de farándula más picante de la televisión colombiana. No se imaginan el chisme que les tenemos el día de hoy. Se trata de nuestra cantante popular favorita, Marbel, la reina de la tecno-carrilera. ¿Qué habrá pasado con esta diva nacional el día de hoy? Ay, no puede ser, por Dios. Yo pensé que Maurem iba a parar la noticia. Ay, Manuela, ahora sí téngase, porque mi mamá la embarró bien honda. Qué vaina, pobre Maurem. Para nadie es un secreto que Yamile Caicedo, la mamá de Marbel, ha sido su representante y su principal apoyo desde que ella tenía uso de razón. Pero sucedió algo que nadie, nadie se estaba esperando. Marbel se fue de su casa. Y la relación con su mamá terminó. Se fue de su casa paterna y está viviendo con una amiga al norte de la ciudad. No, no, no. Eso no fue así. Eso no fue así. En este momento estamos en directo con ella. Vamos a ver qué nos quiere contar. Marbel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Tremenda noticia la que le estás dando al país. Muy buenos días a todos allá en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Nada, no, pues yo no sé si sea un acontecimiento para Colombia, pero por lo menos para los que me conocen o para mis amigos cercanos, sí es un acontecimiento. Pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues no, nada, nada extraordinario. Yo creo que los hijos cumplen un ciclo, uno crece, uno quiere independizarse. Y bueno, nada, muy agradecida por mi mamá por haberle dedicado cada minuto de su vida a mi carrera, a todo lo que me ha enseñado. Y bueno, ella sabe que vivo muy agradecida con eso. ¡No! ¡No, no! ¡Esa agradecida! ¡Por la hija! No, no, mamita, no se ponga así. La mayoría de las cosas que dijo fueron bonitas. ¿Qué entiende usted? Bueno, Marbel, y ahora que no estás con ella, ¿qué podemos esperar de tu carrera? Bueno, de mi carrera, nada, lo mismo, muchos conciertos, venimos con una gira por el exterior y bueno, nos va a ir muy bien, Dios quiera, y hacer lo que mi mamá me enseñó a hacer, un homenaje a ella, ella me enseñó a trabajar duro y eso es lo que voy a hacer. Mi hija no se ponga así, que me parte el alma a verla así. Ya no, no, no. ¿Sabe que yo me voy a ir con unas pastas, un calmante o algo, ¿sabes? ¡No! ¡Suélteme! ¡Ya, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete!